Pero los lobos aullan de hambre, no hay tan presión en la nieve, aunque el sol nuevamente se ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Aunque el sol nuevamente se ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Momba, Siberia, mañana, Santa Bacana, mañana, hoy piensa si un sol podrá iluminar nuestra marcha de horror. Mientras el mojón, mi holga, tal vez a otro lado se entregó, pero yo no tengo la nieve. Más broma, te habrá ido, puedes free en talks, calenza, que en la fin de batilebot tan enor. Caminando con lumbos y medias, más grande y querruda y bailada Ya más puesta cubierta de nieve, una nieve ha llegado a mi alma Ya más puesta cubierta de nieve, una nieve ha llegado a mi alma Lumbos y medias mañanas, sal de la paravana Mientras el cielo y sol, podrá iluminar nuestra marcha de la flor Mientras el pastor Mi Olga tal vez a otro amor se entregó Nos cantes hermanos, nos cantes por ti